Yo siento el máximo respeto por los familiares de cualquier persona que esté presa a este camino de serlo, lo entiendo. Todos haríamos lo mismo por un familiar nuestro, pero eso no quiere decir que el gobierno tenga la necesidad de dar ese indulto. Si el propio Partido Socialista de Andalucía parece que no está de acuerdo con ese indulto, pues no vamos a ser nosotros los que lo pidamos.